De un brinco llega este mundo tan difícil de entender y me he pasado la vida queriéndolo componer Yo soy un chapulincito, despierto quiero soñar y sigo tu cariñito, no me vayas a engañar ¡Qué chapulín! ¡Qué saltarín! ¡Qué chapulín! ¡Qué saltarín! Si tu morenita linda me quieres acompañar te llevaré de la mano y te enseñaré a brincar te regalaré un besito y el fuego de mi pasión Si tu me das un cachito de tu ardiente corazón ¡Qué chapulín! ¡Qué saltarín! ¡Qué chapulín! ¡Qué saltarín! ¡Qué chapulín! ¡Qué saltarín! ¡Qué chapulín! ¡Qué saltarín! ¡Qué chapulín! ¡Qué saltarín!